Es una reunión donde nos reunimos con UPCN y el Sellón. Obviamente que, como ha hecho siempre este Ejecutivo Municipal, ha buscado acuerdos en base al diálogo que tenemos con los sindicatos, nos ha permitido rápidamente ponernos de acuerdo. De esto también hay que destacar la voluntad de los sindicatos de poder buscar un punto en común y avanzar, porque entendemos que la necesidad de los trabajadores es inmediata y también estamos próximos a la liquidación del sueldo y había que resolverlo rápidamente. Así que arrancamos con algunos indicadores un poco altos desde el lado de los requerimientos, pero bueno, logramos acercarnos. Hemos consensuado un 15% sobre el básico de los empleados municipales a partir del mes de abril. Vamos a ajustar un 11% en el mes de junio y ya acordamos una actualización de lo que son las asignaciones familiares que van a estar divididas en tres etapas y llega un 60% de esa asignación. Arrancaría un 20% ahora en abril, un 20% en julio y un 20% en octubre. Y el compromiso de poder volver a sentarnos en una mesa de negociación a partir del mes de agosto. Creo que es muy poco. Es bueno el 15% ahora, es muy bueno, pero no hubiese gustado otros números, manejar un 20, un 18, para que se incremente el sueldo de nuestro compañero de trabajo. Pero bueno, hemos llegado a un acuerdo entre los tres que me parece que es bueno, pero bueno, nosotros vamos a sentarnos en agosto a discutir lo que queda del año porque la inflación está muy por encima de lo que hoy hemos logrado. Pero bueno, se ha logrado un acuerdo que es interesante que desde el Ejecutivo no nos escuchen.